¿Cuál va a ser su papel y qué piensa de todo lo que ha pasado? Gracias por su interés, pero como les dije ayer, hay un procedimiento que se está llevando a cabo. Hay que dar la oportunidad de que la situación se realice y el procedimiento que la Comisión ha decidido se haga. Nosotros por lo pronto estamos asumiendo la titularidad interina y vamos a mantener lo que es la proyección de la institucionalidad. Gracias por su pregunta, pero cualquier situación de postura sería imprudente en estos momentos. Muchas gracias.